muy buenos días amigos y amigas muy bienvenidos una vez más a mi canal el día de ahora me voy a preparar un licuadito de remolacha o betabel como ustedes lo conozcan le vamos a poner manzana verde limoncito y hojitas de hierbabuena ahora les voy a mostrar los ingredientes y el proceso y como queda miren estos son los ingredientes una remolacha el limoncito hierbabuena y una manzana verde yo aquí no voy a pelar nomás la remolacha limón lo corto a la mitad y ese va a ser el proceso y la manzana vamos a cortar en pedacitos y lo vamos a pasar a licuar en unos en unas tres tazas de agua y miren aquí ya tengo mis ingredientes listo ahora los vamos a pasar a licuar y yo me lo voy a tomar en ayunas y pues miren amigos y amigas ya en que agregué los ingredientes a la licuadora ahora le voy a poner el agua miren así quedó bien rico ahorita lo vamos a servir en los vasitos y le vamos a agregar hielito para que esté frío bien riquísimo un licuado en ayunas muy saludable que nuestro cuerpo nos agradece cuando le damos algo saludable miren aquí tengo mis vasitos y yo ya le agregué un poquito de hielito en un pues miren amigos y amigas que rico se mira esta delicia y pues amigos y amigas así quedó este rico licuado si les gustó mi vídeo denle like y suscríbanse a mi canal pues miren amigos y amigas aquí voy a disfrutar mi licuadito está bien delicioso frito entre dulcito por la la remolacha y acidito por el limón y se le siente el sabor a la a la hierbabuena bien rico la verdad está rico gracias por ver mis vídeos y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo y bendiciones para todos que tengan un bonito día